Voy a hablar de Claudia Álvarez, que le da un giro a su carrera y ahora participa en un proyecto cómico, así es, ahora nos va a hacer reír. Y en la segunda temporada de la puesta en escena, la obra que sale mal, que se presenta en el Teatro Helénico, es donde justamente va a estar ella. Y bueno, nos comentó al respecto de este proyecto y de sus compañeros con los que ahí trabajan. Será en el Teatro Helénico donde se estrena en la segunda temporada del proyecto, la obra que sale mal, montaje de comedia lleno de irreverencia. El acento y la originalidad de esta obra está en la escenografía. Creo que es el parteaguas de todo lo que pasa en la obra, es un personaje más. Yo nunca había visto una obra que conviviera tanto con una escenografía como con esto. Nosotros tenemos una coreografía bastante bien diseñada para convivir con lo que se cae, con lo que se mueve, con lo que hay que poner, con lo que hay que quitar. Entonces la gente va a ver un espectáculo completamente coreografiado, sin darse cuenta, obviamente está. Claudia Álvarez se incorpora a este proyecto, el cual la ha llevado a explorar los límites de la perfección. Es una obra que en cuanto a dirección es muy diferente a lo que yo había vivido, porque aquí te dirigen hasta la mirada. O sea, todo lo que tú haces en escena, no es de que improvisé, no, no, no. O sea, todo está realmente, es una fórmula, que las volteadas, o sea, cada paso que tú das es porque así es. No te puedes salir ahora sí que del guacal porque puedes lastimar a alguien. Luis Rodríguez alaba el trabajo de sus compañeros al crear comedia. La consigna que tenemos aquí desde un principio por parte de Mark Bell y en cada ensayo nos lo recalcaba era no quiero que entren a hacer comedia, a hacer reír a la gente, porque eso va a venir de lo que está pasando alrededor. Entonces van a ver una obra diferente, se van a reír mucho, eso es garantizado. Con información de Manuel Lira La Hobbs, Blah Blah Show.